Si tú piensas tal vez que las cosas te son que la vida te es, te es todo solo para ti Te equivocas, nada es cierto, me provocas, lo lamento Nunca pienses, si es que piensas, haberte olvidado de mí Mejor sería tal vez que volvieses otra vez Que aunque el tiempo haya pasado, mejor que estés a mi lado Es posible que se pueda, te aseguro que hay manera Se comienza en primavera, muchos inviernos después Te aseguro que si quieres, porque yo ya estoy queriendo Te perdono cada historia, aunque hayan sido un infierno Mejor sería tal vez que volvieses otra vez Que aunque el tiempo haya pasado, mejor que estés a mi lado Mejor sería tal vez que volvieses otra vez Aunque el tiempo haya pasado, mejor que estés a mi lado Mejor que estés a mi lado No